Pues, ¿y qué pasa compañeros del metal? Que venís aquí y sois muy duros Soy gente de tipos duros que gustan las rotondas Sobre todo, bienvenidos a un nuevo episodio Para los que estéis viendo esto en Youtube Hemos decidido que después de construir Las rotondas más grandes de la ciudad que ha servido Para, bueno, no gran cosa La verdad Simplemente va a tener rotondas más grandes y más feas que antes Lo cual puede ser un atractivo turístico También, si lo ha pensado No sé por qué camiones de petróleo que deciden En vez de venir aquí a exportar su petróleo Están diciendo venir hacia abajo Quizá la estación de tren no está todo lo... Quizá debería poner la estación de tren aquí Ponérsela en la cara Porque si no, igual no lo entienden, la verdad Pero bueno Eso será otra tarea para un futuro Vale, ahora de momento hemos decidido Que nos vamos a centrar un poquito mejor en el aeropuerto Que el aeropuerto la verdad es que lleva un tiempo bastante bien La verdad Porque si os fijáis, llevamos teniendo pasajeros 29.000 pasajeros de 5.000 O sea, pasajeros tenemos de sobra Pero de atractivo no Y si mejoramos el aeropuerto tenemos... Tenemos de este industrial Por cierto, voy a quitar las paradas de bus que puse aquí Porque se nos está pelotonando gente aquí Y no quiero la verdad Así que nada La gente que venga a coger el aeropuerto Que venga a coger el autobús Aquí La verdad No a la puerta Que pasa, tenemos la estación aquí Central Dicho esto Pues nada, vamos a ponernos con el aeropuerto Aviones Hemos pasado de trenes a aviones Mejor invertido Que en cripto En rotonda Efectivamente El dinero está más salvo en la rotonda Las rotondas son un valor seguro Eso es verdad Es un caminero de costumbre Sí, la verdad es que la gente es muy pesada O sea, la gente O sea, si tiene que venir Si tiene que meter por aquí por el camión O sea, no hay otra opción Vale Otras cosas que tenemos que hacer también Será quitar semáforos de por aquí Por ejemplo Esto lo voy a quitar ya No me ha... No quiero perder tampoco mucho tiempo con esto Pero... Pero es cierto que tenemos que satear Los sentidos de algunas calles Porque el esquema de calles que elegí Dije, bueno Ya lo arreglaré Y la verdad que es un esquema Pues de los más horribles Que se puede ver seguramente De todas formas El tema de los autobuses Tampoco va a ayudar mucho ¿Cuántos autobuses hay aquí? 15, ¿no? Va, está 100% Pues... Lo que pasa es que los autobuses No van muy llenos, ¿no? Por lo que veo Pues vamos a... Vamos a reducir el número de autobuses Voy a reducir a 10, la verdad Porque no quiero que haya mucho tráfico Así que voy a reducir el número a 10 Para que no pasen estos problemas Porque se quedan atascados las paradas Y encima no van llenos los autobuses Pues nada Pues que de por saco Ajinde, claro Me voy a zampar Por el directo de Jaja Muchas gracias Fotosan por haberte pasado Muchas gracias por la resub Y la donación de sub Te lo agradezco de verdad Un montonazo Que te aproveche Y tenemos muchas gracias por el apoyo Y nos vemos, tío Que disfrutes Que aproveches Yo seguiré por aquí un ratillo Y luego más tarde Me iré a cenar De momento no tengo demasiada hambre Así que igual aguanto Un rato más de directo Y ya cortaremos más adelante Vale Asiento de pasajeros 100% utilizado Vale, es que necesitamos aquí Más aviones Sí o sí Vale Nivel de aeropuerto Dos de tres Ah, nivel tres el máximo ya Pues de lujo Pues vamos a construir Puertas más grandes Mira, la base de avión mediana Y aquí nos cabe, ¿no? Buah, esto nos va a venir de lujo Reservaré espacio para las grandes Eso sí Pero Bueno, las grandes aquí No sé si van a caber La verdad Entonces me voy a poner mediana Y ya me pondré grandes Por otro lado Pero Bueno, mientras que sea mediana La vamos a poner aquí Vale, pequeñita Yo pondría por aquí Mira, me cabe aquí Pues Voy a poner más con un vestíbulo Ponía o algo así Vale Tengo que poner un vestíbulo Mira, me cabe ahí Y me cabe aquí Pues ya está Se queda un hueco entre medias Pero Pero bueno Aprovechamos lo que son las Las calles Que suben bastante bien Vale Vamos a colocar Más Más calles De esta Está quedando un poquito feo Puede ser Pues sí Pero bueno No pasa nada Porque no está Entrando el aeropuerto recto Pero bueno Si lo centro con el mubit Eso puedo hacerlo, ¿no? ¿Cómo te lo vamos para adentro? Pues mira Centrando esto de aquí Ya lo tenemos bastante bien, ¿verdad? Y esto vamos a colocarlo En una curvita Uy, aquí queda muy bonita la curvita Ahí estamos Saca un pelín para afuera Ahí está, perfecto Y esto me lo muevo un pelín Bueno, esto está bien así La verdad Es este que puedo mover un poquito más Para la derecha a lo mejor, ¿no? No hay herramienta de pintar por ahí, ¿no? Creo que no había Pero bueno Vamos a echar un poquito para la derecha Todos Hasta que me cuadra a mí Lo que yo quiero hacer Porque el mubit no afecta Para absolutamente nada Así que Vale Hay que mejorar el atractivo O sea que Esto no es mejor atractivo, ¿verdad? Esto simplemente No, esto simplemente Para atraer más Más aviones Y ya está Vale Ya tenemos Tenemos ¿Cuántos tenemos? A ver Uno, dos, tres Cuatro Cinco pequeños Uno, dos Tres, cuatro Medianos Voy a poner una más De medianos Que bueno Me estoy dando cuenta De que hay un error De que no pueden salir Porque no le he puesto salida Lo voy a poner hasta aquí Ahora sí Ahora sí podrán venir Aviones medianos Perdón Que de hecho ya está saliendo Algunos de aquí Y hay problemas Con la delincuencia Insisto Me extraña mucho Porque es que Hay comisaría de policía Aquí O sea Con coches de sobra Supongo que el que El problema es de la ruta Que Que seguramente Hasta aquí estará viniendo Un coche de la ciudad Seguro De una comisaría de la ciudad Pero tío Eso ya no es mi problema La verdad Eso ya son cosas Del juego Que las rutas Van un poco Que lo que La verdad Porque Porque policía hay O sea Vale De hecho ya ha llegado ¿No? Policía Bueno Ha desaparecido el problema Vale Edificio decorativo Vale Esto mejora prestigio Atractivo Sí No sé si esto sirve Hotel de lujo Del aeropuerto Vale Vamos a aumentar El distrito del aeropuerto Todo lo que podamos Vale Esto va a aumentarlo por aquí Esto no lo traemos por aquí Todo esto va a ser el aeropuerto Todo esto De hecho por aquí Ya podemos ir tirando el aeropuerto también Hay mucho desnivel Sí Pero me da igual Pues también la verdad Vale Todo esto De hecho vamos a poner aquí Un aeropuerto O sea perdón Un aeropuerto normal Aquí me cabe Uf Aquí me cabe un resto de lujo Por lo menos aquí La verdad Al lado del Del otro más Más Sencillo Sala VIP De la aerolínea Vamos a poner eso por aquí Vamos a ponerlo por aquí Justo Bueno no sé dónde ponerla La verdad Aquí en la esquinita Sí Vamos a ponerlo por aquí Además ¿Me caben varias Salas VIP Sí Vamos a tener Salas VIP Aquí un par de salas VIP En las esquinas No sé por qué Nada de color naranja Y otra de otro color Pero bueno Me da un poquito igual ¿Qué más? Podemos poner Estación de repostaje Eso lo vamos a poner también Por aquí Vamos a ponerlo Mira aquí me cabe ¿No? Bueno lo que pasa aquí Podemos juntarlo Más a la derecha Podemos poner aquí Más aviones pequeñitos La verdad Pero Pero bueno Vamos a poner la estación De repostaje Venga va Vamos a ponerla además Aquí Creo que esto va a mejorar Bastante la atractiva Vamos a poner Otra estación aquí Ahí está Vamos a poner Aviones medianos También aparcados En algún sitio Vamos a ponerse En esa calle De bienes medianos Ahí está Vale ¿Se te ha ponido Torcillo? Ese se ha puesto Torcillo ¿Verdad? Pues que no veo Tío Vale Perfecto Vale Bien Quedan bien ¿No? Aquí yo creo Nada más dice que Quedan muchas zonas Como verdes Y demás Y eso es lo que no me gusta Porque si hay algo asimétrico Se nota mucho Pero bueno Vale Aquí es difícil Que necesitan agua Vamos a tirar En par de Aquí estas tuberías No van a quedar bien ¿Verdad? O sea necesitan tuberías Intermedias Si vamos a unir Todo esto Que sean muchas tuberías Pero bueno No pasa nada Que si no de otra forma Me va a quedar peor Y eso no me No me mola Vale Hay un incendio por ahí Está llegando un helicóptero Directamente ¿Verdad? Vale Perfecto Pues ya está Pues debería ser sofocado ¿No? Vale Será suficiente Debería ser suficiente La verdad Bueno aquí la rotonda Habrá aquí una rotonda Que tampoco Ahora mismo No pinta mucho Pero bueno La rotonda Ahí está Bueno si si pinta Por si la gente Quiere dar la vuelta O venir por aquí A la zona esta Así que si Si que pinta Bueno ha llegado un helicóptero Va a tener que venir otro La verdad Porque Esas camiones de bomberos No hay cerca ¿Cómo está el departamento de bomberos? Vale Camiones de uso Uno de seis Vale Supongo que ya vendrá ¿No? En algún momento El camión de bomberos Si no pues se derriba Y andando Vale ¿Cómo vamos con el aeropuerto? Informe de la tránsula de aeropuerto 840 de mil Necesitamos mil Vale Vamos a colocar más Aviones entonces Más aviones medianos Bueno es que no sé qué Bueno vamos a colocar Más cosas En general Vamos a colocar otro avión Por ejemplo Estos son medianos ¿Estos son medianos o pequeños? Son medianos Vale Esto es pequeño Vamos a colocar Vale Ese Aviones pequeñitos Podemos colocar más La verdad Por algún sitio Vale Igual aquí me caben hangares también Ahí enfrente Y los colocamos ahí Colocamos hangares Por ejemplo Y además me caben hangares grandes ¿No? ¿Me pueden caber? Sí Vale Perfecto De lujísimo Vamos a colocar los Aquí Los hangares Igual aquí hangares No me pegan ¿No? Me pegan más retiradillos ¿No? Pero Es igual Vale Ya está Aeropuerto nivel 3 Perfecto Tenemos museo de la aviación Avión de mercancía aparcado Avión grande Estación de trenes del aeropuerto Que también viene bien Terminal de tren de carga del aeropuerto Construcción de central de la aerolínea Que la vamos a poner ya Base de avión grande Estación de trenes de carga del aeropuerto Base de avión de carga De lujo De lujísimo Vale Pues de momento Eso se va a quedar aquí ¿Vale? Porque nos ha servido para Bueno además Pega bien Porque hay como bien aquí aparcado Así que queda Quedar Queda bien Vale Ya tenemos un aeropuerto A nivel máximo Eso nos viene Como digo De lujo Sobre todo para lo que queremos hacer Aquí me cago en un hangar Sí Perfecto 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 Pues nada Lo dejamos así De momento De esa parte Vale Central de taxi Que ya el fuego Ha sido extinguido Perfecto Vamos a seguir tirando Una avenida por aquí Porque bueno Como digo Aquí el tráfico De momento Me va a dar un poquito igual Así que No pasa absolutamente nada Ahí está Que siga todo recto Porque sí que me ha comido De colocar nuestra propia aerolínea Eso sí que lo vamos a colocar La verdad No sé dónde será Pero Vale Esto de mercancía A ver esto de aquí Eso es para trenes ¿Dónde están? Va a ser para aviones Vale Voy a quitar todo Y me voy a ir para atrás Porque lo de la aerolínea Será un edificio Construcción 30 de la aerolínea Vale Lo que pasa es que no me cabe En ningún lado Bueno me cabe aquí Si tal Ah bueno Tiene que estar ahí en medio A ver Lo podemos colocar a lo mejor aquí Aquí no me cabe Como aquí en una avenida de esta Ahí no me convence la verdad Pero Pero bueno Vale Vamos a conseguir construyendo el aeropuerto Porque como digo Quiero saber un poquito Cómo lo vamos a hacer Vamos a construir de hecho Otra pista Ahora mismo Porque Sí la verdad Vamos a construir otra pista De hecho hacia el otro sentido ¿Por qué una pista Hacia el otro sentido? Me voy a decir Pues yo voy a decir Pues mira Básicamente Para que beneficia el tráfico Del aeropuerto Que yo creo que va a venir bastante bien No queda muy simétrica Pero bueno No pasa absolutamente nada Estamos negativos ahora No sé muy bien por qué No deberíamos Sinceramente Pero Vale Aquí sacamos La pista de salida Esto puede venir por aquí Esto por aquí Por ejemplo Esto por aquí Hostia tío Cómo odio esto tío No entiendo por qué O sea Hay algunas conexiones que dicen No te vamos a dejar Y es como ¿Por qué juego? ¿Por qué me odias? Ah bueno Porque a lo mejor Puede ser por esto Puede ser muy corto Bueno Esto ahora Ahora lo movamos con el movit Y ya está Tampoco Bueno es más Tampoco hace falta Quizá lo quitamos desde aquí Y ya está Esto era de entrada O sea que Y esa de salida Ok Vale Pues la de salida La vamos a alargar un poquito más Vale Ahí está Perfecto De lujo Lo que sí Así Las dos pistas Quizás están demasiado pegadas ¿No? Pero bueno Yo qué sé Problemas de Nuestro yo De mañana ¿No? A ver Vamos a dejarlo así Que yo creo que A mí me pega Como queda así Vale Esto por aquí Estas son de entrada Hemos dicho ¿No? Vale Estas son de salida Pues la de salida Vamos a ponerla por aquí 6 unidades Vale Esto de entrada Vamos a darle la vuelta A esta Vale Perfecto Ya tenemos Esta otra pista más Y la zona de mercancía Pues la vamos a aprovechar Para colocarla por aquí Y como digo Nos va a venir Bastante bastante bien Vamos a poner también Aviones grandes Eso vamos a hacerlo Ahora un poquito más adelante Pero bueno El aeropuerto Bien Es un aeropuerto Que va tomando cada vez más forma Ya tiene hasta dos pistas Quizás están muy pegadas Las pistas una a otra Puede ser Pero bueno No pasa absolutamente nada Tampoco O sea Tampoco somos aquí expertos En En Aviación Así que Así que nada Vamos a pillar un Más cacho Aquí Ahí quizás me he colado un poco Pero bueno No pasa nada Vale Las pistas Lo que no veo Y Las pistas Tienen que contar Como parte Del tal Vale Vale Pues esto va a ser Más que Más que de sobra Aquí por ejemplo Me he colado Claramente A ver si soy capaz De arreglarlo Porque no tengo El mod Bueno Así que Puede ser una pequeña Cagada esto Vale Ahí está Suavizado un poquito Por lo menos Aquí hay mucho Desnivel Y eso No Bueno Bueno Como tal No es Vamos a Solizarlo ahí un poco Vale Perfecto Vamos a colocar también Zona de mercancía Como digo Que vengan por aquí Aunque los trenes aquí Va a haber como un desnivel Enorme también O sea Es lo que no me No me gusta nada De hecho El tren Que se baje por aquí ¿No? A ver Un momento Vámonos con mercancía Tenemos el aeropuerto De carga Está el terminal Del aeropuerto De central ¿Qué pasa si está ocupado? Vale Aquí lo que viene Son como los coches ¿No? Vale El edificio Tiene que estar En este lado Una carretera Ah De lujo Vale Vale Pues lo que vamos a hacer Va a ser tomar Quizás parte de aquí De este lado ¿No? Lo que pasa es que Y que salgan de aquí A lo mejor Yo quería ponerla por aquí La verdad Pero O sea La terminal de carga La terminal de carga Me gustaría ponerla Por aquí Algo así ¿Sabéis? Bueno Yo creo que la vamos a poner A lo mejor Ahora la voy a poner En un momento Porque no veo muy bien Es verdad que es cara Pero quiero ver un momento Como es Vale Este tiene carretera Aquí Por la cara Pero aquí no viene O sea Aquí vienen vehículos Pero no vienen A ver Y la carretera No se puede cortar Si lo derribo Lo quito Vale A ver No me he terminado De gustar esto aquí O sea No es mala Porque de hecho Puedo tirar una carretera Por aquí Que salga hacia aquí arriba Pero todo esto Tenemos que suavizarlo Un montón Pero como digo La terminal de tren de carga Bueno además No es mala Porque aquí voy a tener Zona industrial Así que la terminal de tren de carga Echarla hacia aquí Hacia esta La del aeropuerto Tampoco es mala No es mala Para nada en absoluto Tío Me está poniendo muy nervioso Que esto hace todo el rato Barpadeando La verdad O sea Creo que es un poco bug También Pero bueno Voy a hacer una cosa O sea Ya por Por pesadez Voy a poner Una estación de policía Literalmente aquí Vale A ver Son capaces de mandar Un coche de policía Un coche de patrulla Hacia Hacia el otro sitio Porque De verdad que no entiendo muy bien Creo que eso no es el problema Pero bueno De hecho no va ni a funcionar ¿No? O si Patrullando A ver si va Vamos a dejarlo un segundo A ver si va Al aeropuerto Tío Quiero comprobar eso Bueno No tiene ni una mala forma No pasa Paso olímpicamente Al aeropuerto Se pone a patrullar Se la pela Vale Es que se quita Se pone como en rojo Y se quita Pero bueno Vale Lo dicho Terminal de carga Lo vamos a poner por aquí Sí Porque va a quedar Bastante menos Exagerado Bastante menos ¿Cómo decirlo? Bastante menos basto Lo que pasa es que claro Problema Al aeropuerto necesitas Vale Esto igual aquí Esto aquí no me pego La verdad Lo que vamos a hacer Ahora es ampliar Por aquí Que luego salga La carretera Por esta zona Vamos a ampliar Más por aquí Sí Además Si está una separada De esta Vamos a ponerla por aquí Que yo la estación De esta de tren Igual me la he hecho aquí O sea No descarto Meterla justo aquí en medio La estación De esta de mercancía Porque es que aquí Ya digo Que el tráfico Se me está desviando También por Por aquí abajo Porque algunos buscan Salirse de la ciudad Y bueno No sé si No sé si Tiene alguna explicación Pero Pero bueno Quiero evitarlo Como digo Vale Esta es una aeropuerto Vamos a ampliarla Vale Vamos a ir por aquí Esto es Vale Que pena que no podamos Hacer cuadradito Porque Vale El tren Me va a matar esto Porque está llenando todo Y el tren Se está quedando ahí Un poco ¿Sabes? Vale Espérate un momento Vale Vamos a A nivelarlo todo Si hay clic izquierdo Se suaviza ¿No? Es lo que yo quiero Por lo menos este lado Vale El otro me da un poquito igual Bueno Seguramente yo Que se para la música Vale Vale ¿Listo? ¿Qué ha pasado? Vale Esto ya está bien Esto por aquí Vale Esto es lo que digo Esto lo vamos a Mover Bueno Es más Esto es lo que quiero mover Se lo quiero mover A lo mejor así ¿No? Vamos a colocar Una avenida Que se haga hacia aquí fuera Sí Esto lo vamos a colocar por aquí La zona de Aviones de carga Estará por ahí Y al fondo Sí, sí Me cuadra Vale Me pega Me pega Vale Perfecto De lujo De lujo De lujo De lujo De lujo Vale Vamos a dejar Esto por aquí Vamos a tirar Agua hacia Hacia delante La línea eléctrica Aquí Que no sé cómo Lo voy a traer Pero vale Es más Esto no sé si está en paralelo Perpendicular con algo Tiene pinta de que no Vamos a intentarlo Con algo más perpendicular A esto Bueno Luego quizás lo tendremos que mover Así está mejor ¿Verdad? Me parece que sí Vale Vamos a colocar Terminales de carga Aquí no sé por qué Hay una calle La verdad Pero bueno La avenida Tiene más sentido Pero la calle No Vale Como voy a llevar A terminal de carga Hacia el otro lado Voy a coger A ver El aeropuerto Hay avenida ¿Verdad? Carretera mediana Y esto es Carretera grande Vale Y esto que es Carretera normal Supongo Vale Lo que vamos a hacer Va a ser tirar Lo que quiero es que me haga Un túnel o algo Aquí da peta ¿Por qué? A ver Quiero que me pase por debajo O sea No quiero que me haga Nada raro Vale Espérate Y si Es que igual No puedo por El tipo de avenida que hay ¿Verdad? Sí Obviamente Era por eso Vale Vamos a tirar un túnel Por aquí Efectivamente Vamos a tirar un túnel De avenida industrial No quiero que quede tan feo A ver Vamos a sacar Con una curva Por aquí A que quede con 90 grados Más o menos Ahí está Vale Perfecto Que siga todo esto Por aquí abajo Ah bueno La salida La salida se veía fea Pero luego no queda tan fea ¿No? Por lo que veo Pero bueno Vamos a tirar Por avenida Ya por aquí De estado normal Lo que pasa aquí Se me hunde Como el terreno No quiero que salga tan ¿Sabéis? A ver Espera un momento Porque lo que quiero es que Ahí está Que esto se Quiero que esto se nivele A los otros ¿Sabéis? Vamos a tirar un poquito La pelita no se ha pronunciado Vale Ahí estamos Vale De lujo Perfecto 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 Vale 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 Eso lo vamos a hacer Como carretera Directamente ¿No? Pero bueno En vez de avenida Pero bueno Para reportar los tamaños Vale Y vamos a colocar La estación de tren de carga La vamos a colocar aquí Que me pega Bastante O sea Me pega muchísimo Vamos a colocar Como Como tres vías Y Y listo ¿Vale? O sea Vamos a colocar tres vías por aquí Y Y de lujo O sea Una vía va a venir por aquí detrás ¿Vale? Bueno Espérate Vamos a alargar Esta vía por ejemplo Hasta aquí Esta vía aquí Esta vía Claro No me van a dejar juntar La verdad Pues nada Tiene una vía Por aquí Vale Vamos a intentar juntar Esta vía aquí Cuando podamos O tiene que ser más adelante Bueno Esto queda evidentemente Horrible Pero esto lo vamos a subir Con el Mubit Si pillo el nodo Bueno Aquí hay una construcción rarísima Pero Cazamos A ver Puedo meter más tierra La transformación Este juego Siempre ha sido Que me ha doliado mucho De hacer Pero bueno También es que Tenía un mod Que lo hacía esto mejor Y No sé dónde estaba La verdad Porque los mods Como que se la han cargado Pero bueno Vale Así me vale Vale Y ahora La área del tren Esta Simplemente tenemos que hacer Que se junte aquí O sea Esta que es del tren Que se me junte por aquí Así Suavecito Vale Y esta quiere que se junte A esta Lo que no sé muy bien Porque no me deja O sea Tenemos que hacer A lo mejor así Pues sí Mira Es una Gran opción La verdad Es una gran opción Que esta se une A esta de aquí Y la otra se une A la principal Y ya está O sea Están tomados países Toda la verga Efectivamente Jimbo Y así es Luego se rompe todo Igual Como si no tuviera moda Así que tampoco Muchas veces Tampoco te sirve de mucho Así es Así es este juego Por desgracia Pero bueno Es lo que hay Lo tenemos que adaptar Y ya está Vale Pues listo Pues aquí lo tenemos Más o menos O sea Ah bueno No lo tenemos La verdad Tenemos ahí La zona de terminal Del tren de carga Ok Además lo conectaremos Por aquí Hacia el exterior Vale Bueno aquí Me dice que no hay agua ¿Por qué? Agua hay aquí A ver que no está puesto El play Eso porque Lo había dejado en pausa Mal por mi parte Porque dije que no iba a poner Pausa en toda la serie Pero bueno Se me ha No me he dado cuenta ¿Vale? Perdonenme Vale Pues tenemos ya ahí Zona de carga El problema va a ser Que esto de aquí Hay que sacarlo De alguna manera Es que Se complica todo mucho Pero bueno Al final lo que digo Es que hay que ir tirando Y diseñando cosas Porque es que si no No hacemos nada Vale Hay que pegar un bajonazo El cable Y ya está Vamos a mandar la tierra Para Espérate un momento Ah bueno Se la pela Ok A ver un momentico Espérate Si puedo Puedo subir un poco todo No me está ignorando Vale Ok Pues nada Lo dejamos como está A veces lo que parece Que es para ayudar No siempre funciona Sí Totalmente de acuerdo Jimboy Pero totalmente de acuerdo En este juego pasa mucho Que dicen No te voy a ayudar Pero luego al final No ocurre Vale perfecto Pues aquí vamos a colocar Una avenida Que venga hasta aquí Va a venir hasta aquí abajo también Es más Sí Va a concluir hasta aquí Sí Vamos a hacerlo así Vamos a alargar Esta avenida Así los camiones Tendrán que entrar por aquí La verdad Se van a juntar Con la cola del aeropuerto Pues sí Pero de momento Vamos a hacerlo así ¿Vale? Luego seguramente Menteramos una rotonda Por aquí Y unirnos Tostas zonas En el tráfico Pero bueno Eso como digo Más adelante De momento No me voy a No me quiero liar con eso ¿Vale? Vale Voy a tirar un cable Por aquí Que venga Bueno ya hemos colocado Bueno ya hemos colocado Un edificio Y tiene problemas Con la delincuencia O sea Es Este juego es maravilloso La verdad ¿Pueden parar de robar Un segundo? Por favor Pueden parar Trenos por aquí Trenos por aquí Circulando Bueno esto lo vamos a conectar No puedo conectarlo No tenemos que conectarlo así Esto va a conectarlo así ¿Vale? Tal que así Así De momento Así Me acabo de cargar el cable de la luz Efectivamente Se ha quedado todo sin luz Efectivamente Efectivamente por dos Vale Buena conexión Gracias Bueno lopecito Ojo Allí había llegado un tren ¿No? Sí Ha desaparecido el tren Aquí creo Vale El problema es que Ahora mismo no podemos utilizarlo Porque no ¿Qué pasa con la delincuencia? La delincuencia El cable se me va a cargar Ahora tomo por culo O sea El problema es que ahora mismo Hay terminado el tren de carga Pero no hay como Exportarlo Entonces vamos a solucionar Ahora mismo Ese problema ¿Vale? Vamos a colocar Oye por cierto ¿Dónde es que estás colocado? Aquí mismo Igual mejor Colocar las avenidas De estas ¿No? Vamos a colocar una avenida De estas por aquí Oye ¿Qué está pasando? A ver un momento Supongo que Si pega avenidas Como que mejor ¿No? Yo creo A ver Vale Vamos a tirar como Como una avenida Por aquí detrás ¿Vale? Esto vamos a cortarlo aquí Esto vamos a tirarlo hasta aquí Hasta aquí Y vamos a tirar una calle Bueno que no me deja ¿No? Vamos a tirar la calle aquí Andando No me acuerdo Hace tiempo ya que no utilizo No utilizo esto Pero si Yo creo que vamos a colocar Y vamos a tirar avenida Por aquí también O sea Por aquí Para en un futuro ampliar ¿Vale? Vamos a colocar Algunas paradas De estaciones de carga ¿Esta qué es por cierto? Ah bueno Ya le hemos colocado Todo de aquí Sí Voy a colocar Aquí por ejemplo Vamos a colocar Paradas de esta ¿Vale? Yo creo que con esto Va bastante bien O sea Aquí los caminos Pueden dejar su carga Y no me cae aquí Una por poco Vamos a hacer una cosa Bueno a ver Que me puedo venir Para acá ¿No? Y colocar una Aquí ¿No? Espérate Me puedo meterme Para adentro aquí Así que Vamos a hacer eso Me voy a meter más parante De lo que pueda Vamos a construir primero La avenida ¿Cómo estamos tío? A ver Aquí Ahí está Vale Y ahora yo llego Y pongo Otra terminal de carga Aquí Perfecto Perfectísimo Lo que no sé Si me va a dejar Luego hacer la conexión Aquí Me va a dejar Así que me deja Pues de lujo Ya está Esto es lo que yo quería Esto lo vamos a cortar Ahí está Ahí está Perfecto De lujo De lujísimo Ya le damos agua A estas de estas de aquí Y lo tenemos De hecho agua Voy a sacar una de aquí Si luego tengo que sacar Otra de otro lado Lo saco Así mismo Así mismo Esta es la zona menos recta De la historia Pero Me voy a tirar ya Un cable de hasta aquí Vamos a Perfecto Listo Llega un cuchillo de policía Por aquí Mucha delincuencia En la zona de carga De trenes No me sorprendo La verdad Vale Y ahora simplemente Tenemos que conectar Todo esto A la zona Del aeropuerto Porque ahora mismo No está conectado ¿Con esto será suficiente? Pues no lo creo La verdad Pero bueno De momento Nos vamos a apañar Con esto Como siempre digo Esto va a ser un momento De prueba No sé Actualizar No Vamos a tirar Una calle Que recorra todo esto Así Vale Ahí está Vamos a tirar directamente Tiene que ser así Bueno venga Pues ya está Tiene que ser el juego así Quiere el juego que sea así Pero bueno Vamos a hacerlo así Con el Mubit A los dos nodos estos Ahora ya está Ya está donde yo quiero Y ya estaría Y ahora Vamos a tirar esto por aquí Pues esto Venga Pensaba que estaba Bueno Me he dejado que me estaban llamando Ahora vamos a tirar Esto por aquí Vale Esto va a ser un poco Semi provisional Porque Puede ser que Más adelante Lo cambie Vale Pero Vamos a tirar Una línea recta Hasta aquí Ahí está O sea Porque luego puede ser Que pongamos más Zonas de terminal de carga De momento Con esas 5 Me voy a apañar Puede ser que necesitamos más No lo descarto Pero bueno Vale Y ahora vamos a tirar Hacia esa pista de aquí Y vamos a dar la vuelta también Y me voy a venir Bueno espérate Vamos a ampliar La área de aeropuerto Que esto también O sea Hacia esa zona también Puede entrar Esta zona también Podemos pillarla Como zona de aeropuerto Sin problema Además ya estaba alisado No sé si estaba Ahí lo he quitado O que ha pasado aquí Pero bueno Y vamos a alargar Esto un pelín más Es más Esto lo voy a tirar hasta aquí Esto Buah tío ¿Por qué? ¿Por qué? Ah bueno Es que es por las luces ¿No? Por lo que juego Da fallo Con el de conexión ¿Verdad? Con un carril Y otro Tienen toda la pinta De que es por eso Pero bueno No pasa nada Lo tiramos aquí así Y listo Vale Ahora tenemos aquí Una zona de Zona industrial Están llegando Bastantes camiones Y como digo Lo ampliaremos Eso supongo Que en un futuro Pero bueno Aquí de momento Hay bastante zona De carga Así que Sí que de lujo Aquí habrá Aquí habrá Aquí no Aquí vamos a colocar Una rotonda Porque aquí Un semáforo Como que no quiero Evidentemente Aunque bueno Aquí de momento Me voy a cargar Esto Y lo dejamos Como un cruce normal Y ya está ¿Sabes? Pero tampoco Oye ¿Esta gente ¿Dónde va? Ah Si tiene Estación Terminal de Tiene de carga Va a trabajar Y va andando Se la pela Va andando Hasta aquí O sea Vaya Vaya gigachado Habrá dejado El coche aparcado Aquí Y va andando 4 kilómetros Le va a salir Unos cuadrices Se va a poner Cuadrado Pero bueno Otra vez me he colado De tiempo Para los que estén viendo Esto para Youtube Llevamos 40 minutos Lo siento Se han quedado Un par de capítulos Un poquito largos Pero bueno Aquí está Nuestro aeropuerto De nivel 3 La verdad que No hemos terminado De mejorarlo bastante Eso todavía podemos Mejorarlo bastante más Pero bueno Terminal de carga Estación de carga Y en principio Eso es lo que nos interesa Ya acabaremos una conexión Cuando tengamos más industria Por esta zona Pero nada gente De hecho Para los que estén viendo Esto en Youtube Recordad Dadle un buen me gusta Suscribiros Y demás Para Bueno a ver Donde hago la foto Espérate Que se vea todo Ya es imposible Que se vea todo ¿Verdad? Desde aquí quizás ¿No? No puedo Espérate No puedo Me he quedado 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 Pero te voy a guardar Voy a guardar Por si acaso Voy a guardar Por si acaso Que me he quedado Un poco Bu Y no podía Echarme para atrás No es siempre Que estaba haciendo Un auto guardado Ahora Ahora digo No puedo echar para atrás ¿Qué pasa? Vale Ahí está Desde aquí Ya tenéis aeropuerto Más formas de aeropuerto Que lo importante Nos ha faltado Poner Para bienes grandes Eso sí que Sí que es un Pequeño inconveniente Pero bueno Bueno para bienes Pasajeros grandes Y la terminal del aeropuerto Tampoco la hemos puesto Pues nada Seguimos con esa teoría pendiente Lo dicho Nos vemos en el próximo episodio En Youtube Y un saludito Adiós